La primera vez que nosotros venimos a San Carlos Norte, estamos trayendo la propuesta de pescados y mariscos de mar. Y bueno, la propuesta es venir una vez por mes, si se dan las condiciones, una vez por mes, una vez cada mes y medio, más o menos, vamos a estar acá trayéndole a la gente nuestros productos. Bueno, más o menos, para decirle a la gente, la variedad de productos que tienen, que es muy amplia, ¿con qué se pueden encontrar aquí? Bueno, acá se pueden encontrar con toda la línea de lo que es filet, filet de merluza, lomos de atún, pollo de mar, rodajas de cazón, tenemos pejerrey, hay corvina, tenemos almón rosado, abadejo, después tenemos lo que es mariscos, langostinos, mejillones, camarones, tenemos langostinos enteros, hay canicama también, que después podemos contar un poquito lo que es, y tenemos la línea de rebozados, merluza ya rebozada, hecha milanesa, y medallones de merluza tipo hamburguesitas, eso ya viene precocido, para que sea más fácil la cocción. Después tenemos rabas, cornalitos, hay rabas rebozadas también, tenemos el tubo del calamar entero, hay calamar, aleta de calamar, tentáculo, para armar una paella, un buen calamar con arroz, así que hay una gran variedad. Y bueno, aquel que por ahí no conozca mucho y quiera acercarse, nosotros le podemos ofrecer y le podemos dar una recetita como para que pruebe, lo que quiera llevar. Claro, justamente la gente por ahí no se anima a probar nuevos pescados de mar, porque tiene miedo de no saberlo cocinar, por ahí la cocción es algo muy importante en este tipo de productos, y está buenísimo que puedan entregar recetas y asesorar a las personas que vienen aquí con intenciones de adquirirlo. Sí, eso lo hacemos, sí, porque hay muchos que no saben o no se animan. Después la cocción en sí es fácil, es como si fuera un pescado de río, acá están acostumbrados a lo que es río, a lo que es laguna, pero la cocción es muy similar. Después le podemos dar algún tip como para que quede más rico, más sabroso, pero no es difícil. ¿Qué es lo que más elige la gente en esta variedad que acabas de nombrar? Bueno, la mayoría de la gente en los lugares donde vamos, por ahí es muy conocida la raba, bueno, el filet de merluza es el producto más conocido, y por ahí el lomito de atún y esas cosas, eso es lo que más consume la gente, ¿sí? Después el rebosado, el medallón, que por ahí es un poquito más fácil de conseguir, aquel que por ahí viajó, hizo un viajecito, una vacación, probó el langostino, el camarón, esas cosas se venden bien. Y bueno, después todo lo otro, tratamos de que la gente se anime, y como ya te digo, le damos la receta para que lo prueben. Anteriormente nombraste las canicamas, ¿qué es? El canicama es un bastoncito de pescado cocido, ¿sí? Viene, es como si fuera un palito de la selva, pero de mar. Es mezcla de pescado con carne de cangrejo blanco y centolla, ¿sí? Que tiene un sabor, eso ya viene cocido, se puede cortar, se puede trozar, se puede mezclar en una ensalada, se puede poner arriba la pizza, se utiliza como si fuera un palmito. Es rico, es sano para los chicos, para una ensaladita de verano, fresquita, está bueno. Bueno, ¿desde qué precio podemos encontrar aquí pescado de mar y las posibilidades de pago que tienen las personas que así lo deseen? Bueno, podemos encontrar el filete merluza, el lomo de atún, el pollo de mar y la rodaja de cazón, valen 275 pesos el kilo, ¿sí? Esto es importante aclararlo, el precio por kilo, la gente puede llevar un kilo, medio kilo o 10, no importa, ¿eh? Siempre está a granel la mercadería, pueden llevar lo que deseen. Después tenés el medallón, solo que vale 170 pesos las 10 unidades y después tengo una oferta, que es un kilo de filete de merluza más 10 medallones de merluza, ese es un combo, vale 360. Ahí la gente se estaría ahorrando, entre el filete y el medallón, se estarían ahorrando 80 pesos, ¿sí? Después, bueno, seguimos con la merluza rebozada, que vale 290, el pejerrey vale 220, la corvina negra vale 240, esa viene con cuero de escama para hacerla a la parrilla, al horno, envuelta en la aluminio, el pollo de mar, bueno, vale 275, viene entero, también se puede hacer al horno, se puede trozar, a la cacerola, se puede hacer un chupín. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestras cazuelas, ¿sí? Que la cazuela es un mix de marisco completo cocido, trae lo que es calamar, mejillón, camarón, langostinos, berberechos, ya viene todo cocido, en una bandejita de medio kilo, lo único que tendrían que hacer es un arroz o una salsa, calentarlo y servirlo, el condimento que más les guste, y bueno, ya estaría para servir y comer. Exquisitas las propuestas que acabas de mencionar, bueno, comentarles a la gente hasta qué hora van a estar hoy aquí y cómo va a ser su recorrida en este fin de semana, que fuera de cámara nos mencionabas que van a estar trasladándose. Sí, bueno, muy importante, la forma de pago puede ser efectivo o puede ser con tarjeta de débito o crédito, ¿sí? Tenemos el PONDET, así que no habría ningún problema en eso. Después, bueno, vamos a estar hoy hasta las 16, acá en la plaza de San Carlos Norte, y mañana vamos a estar en San Carlos Sur, en la plaza principal, de 9 a 14, mañana sábado. Sí, después, bueno, vamos a seguir por la ciudad de Santo Tomé de Santa Fe y ya vamos a pasar a lo que es Entre Ríos. Vamos a hacer Diamante, Colón, San José, vamos a andar por San Salvador también, así que tenemos un amplio recorrido. ¡Gracias!